El fusible térmico. El fusible térmico, es un interruptor de seguridad diseñado, para que se vuele, y abra, el circuito eléctrico de la válvula de gas, si la temperatura, dentro del tambor en la secadora sobrepasa, los 196 grados Fahrenheit. Cuando este fusible se vuela, o se quema, se tiene que reemplazar, y encontrarse, la razón por la cual el fusible se voló, antes de usar la secadora. Para comprobar el fusible térmico, haga lo siguiente, desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Perno desconecte, la secadora de la tubería del gas. Remuévale la manguera de escape de gases. Remueva los tornillos de panel trasero. Y remueva, el panel. Aquí es donde está localizado, el fusible térmico. Configure su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios. Remueva uno de los alambres del fusible térmico. Tome una lectura, entre los dos terminales del fusible térmico. La lectura debe ser cerca de cero ohmios. Si la lectura es infinito, el fusible térmico está dañado, y debe ser reemplazado. Para reemplazar el fusible térmico, haga lo siguiente. Desconectele los dos alambres. Remueva el tornillo de retención. Remueva el fusible térmico quemado. Ponga el nuevo en su sitio. Póngale el tornillo de retención. Y conectele los dos alambres a los dos terminales. El fabricante recomienda que el termostato de operación sea reemplazado, cuando reemplaces el fusible térmico. Para reemplazar el termostato de operación, haga lo siguiente. Remueva los alambres al termostato de operación. Remueva el tornillo de retención. Remueva el termostato de operación. Aunque lea como que está bueno eléctricamente. Puede leer bien. Y no abrir o cerrar a la temperatura correcta. Ponga el termostato nuevo en su sitio. Y asegúrelo con el tornillo de retención. Conéctele los dos alambres rojos en los terminales más grandes. Y los alambres violeta en los terminales más pequeños. Ponga el panel trasero en su sitio. Y asegúrelo con los tornillos. Conectele la manguera de escape de gases. Para ver más videos gratis. Visite mi página web en la siguiente dirección. Visite mi página web en la siguiente dirección.